Música Se valen al guiar, se valen al guiar Música Se valen a sacar triple cartera Música 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 y 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 no me pongo más a quitar Quiero cantar como mucho Por tu cuerpo no te haré tu papá Y 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 no te haré tu papá ¡Sé! 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 ¡Y un banco! ¡Súbeme! ¡Y un banco viene por acá! ¡Vamos a la mesa de ahí! ¡Y un banco! ¡Y Gabrielito! ¡Y el pico para Gabriel! ¡Vamos! 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 ¡Y el top de tu mano! ¡Despílio! 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 Y con esto terminamos Willy! ¡Gracias! ¡Fuerza el aplauso para desafío! ¡Drupo de hoy de desafío! ¡Aquí contra Naciones! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!